¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire cuatro veces salga al menos una vez cara? Una manera de abordar este problema es ocupar la propiedad del complemento de las probabilidades. Veámoslo. Los sucesos posibles para este experimento de lanzar cuatro veces una moneda es que me salgan, por ejemplo, las cuatro veces sello. La otra es que me salgan tres veces sello y una cara. Otra es que me salgan dos sellos y dos caras. Otra es que me salga un sello y tres caras. Y por último, cuatro veces cara. Esos son los cuatro sucesos posibles. Pero no todos son igualmente probables. Lo que nos preguntan es que salga al menos una vez cara. Es decir, son todos estos sucesos, todos estos eventos los que son para nosotros favorables. Y solamente uno de ellos no es favorable. Todos estos tienen una probabilidad y este de acá tiene otra probabilidad. Sabemos que la probabilidad total, o sea, la suma de las probabilidades tiene que ser uno. Y como nos preguntan por la probabilidad que le llame P1, va a ser uno menos la probabilidad de P2. Y esta probabilidad de que salgan cuatro veces sello es fácil. Ya que esa probabilidad es uno partido por dos elevado a el número de veces que lancé la moneda. Cuatro, esto es uno partido por dieciséis. Por lo tanto, la probabilidad que me están preguntando a mí que salga al menos una vez cara, va a ser uno menos un dieciséisavo. Y eso es quince dieciséisavos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.